En la capital del Bopez ha disminuido la sensación de seguridad. Habitantes piden a las autoridades mayores controles en los puntos de acceso al municipio. Muchos de los habitantes de Mitú están preocupados con el aumento de robos y hechos delictivos en el municipio. Mitú ahora muy inseguro, eso nos lo reflejan nuestros oyentes en el día a día. El robo de motocicletas es uno de los más comunes. Las víctimas aseguran que cada día la situación es más complicada. Casi no hay seguridad, uno no puede dejar una moto por ahí pagando porque está peligrando uno en que se la lleven. Los fines de semana recibimos quejas de dos o tres motocicletas, pero también es importante saber que las recuperamos una vez nos ponen en conocimiento y se hace la respectiva entrega porque las personas entran en conciencia de que hubo el abandono y que es un familiar cercano o personas que las dejan abandonadas en alguna parte del municipio. El robo a mano armada es la modalidad más preocupante. Testigos aseguran que el último hecho se registró en este lugar. Tenía un cuchillo y me apuntó así, entregueme el celular, yo tiré el celular, lo tiré el celular. Y seguí y desde yo volteé a mirar, alcancé a ver el muchacho, el muchacho recogió el celular, salió corriendo. Que informen con oportunidad la pérdida, desaparición o hurto de las motocicletas para, mediante el plan candado que tenemos establecido, se pueda hacer la recuperación inmediata y la puesta a disposición de las autoridades competentes, en este caso la Fiscalía General de la Nación. Según las autoridades, lo más importante en cualquier caso de hurto es denunciar. Solo de esta manera podrán ponerle freno a la delincuencia. En un reciente informe, las autoridades revelaron que, aunque los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar son los hechos más reportados en Mitú, la inseguridad en las calles ha venido en aumento. Desde Mitú, informó Emerson Castro para Enlace 13.